¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, a otro vídeo de estas novedades 2020 que hace escasamente una semana que han llegado a nuestro país. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de enseñaros estas ALOX Limited Edition 2020. A priori yo creo que han sido las que más han gustado, por los foros y por la información que me fuisteis transmitiendo desde que se filtraron en las primeras fotos, es un color muy bonito. Algunos decíais que repetido, porque ya estaba en la Cadet Colors o porque la primera era azul, ya os digo que no tiene nada que ver, porque el color, espero que no pueda captar la cámara, es brutal, muchísimo más eléctrico y seguro que os va a gustar un montón. También soléis decir Marcos, todas te gustan, cada año que pasa todas te gustan más, no es cierto, pero si la siguiente que sale me gusta más, pues hay que decirlo. Así que chicos, hoy aquí en Vick Spain, como no, una de las últimas novedades que la marca suiza ha sacado a la venta, las nuevas, ALOX 2020 Limited Edition. Pero antes, como siempre, vamos con la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí y vamos a comenzar enseñándoos la Classic, la más pequeñita de todas, para ir subiendo y acabando en la Pioneer. Para la gente que no esté acostumbrada a ver esta edición, bueno, pues os quiero contar que en el año 2015 Víctor Inox sacaba la primera colección de ALOX de un año, ¿vale? Se llamaban ALOX Limited Edition 2015 y eran de color azul, un azul bastante más apagado, esta que tenéis aquí. En ese momento se dijo que todos los años Víctor Inox iba a sacar una colección con tres ALOX en diferentes tamaños y esta colección, repito, es la colección número 6 y que consta de tres piezas. Una en tamaño pequeño, una en tamaño mediano y una en tamaño un poquito más grande. Dicho esto y resumido toda la información, vamos con la más pequeñita de la colección. Dato curioso también para los que no estéis muy puestos, que todas las ALOX, las cajas de los ALOX, este Limited Edition vienen del color de la navaja en cuestión, ¿vale? Si esto fuese rojo, la navaja sería roja. Así que nada, la misma caja de siempre, no sé, cada vez parece que se desarman más o menos, estas me llegaron un poquito aquí desarmadas, no sé. Parece que han mejorado el tema del roce, que yo creo que se fastidian menos que la primera, pero no deja de ser, es verdad, cartón malillo, o sea, la presentación mala mala. En esta parte de aquí, como estáis viendo, nos pone el modelo que es, modelo Classic y la referencia. Así que nada, vamos a sacarla y vamos a ver la primera, que yo las he abierto y cerrado una vez, nada más, y me encantaron. Bueno, es más, las he metido a presión otra vez y para sacarlas, a mí que queréis que os diga, que siempre me cuesta bastante, así que voy a levantar esto por aquí, voy a levantar esto por aquí y las sacamos del plástico. También deciros que todas llevan este certificado, ¿vale? Donde nos dice que felicidades, que hemos conseguido una ALOX Limited Edition del 2020. Por un lado viene en alemán y por otro lado, como siempre, viene en inglés, bueno, más de lo de siempre. Así que chicos, aquí, en la mano, os presento por primera vez, las ALOX Limited Edition 2020 en este caso, la Victorinox Classic, archiconocida. Cinco funciones tiene esta Classic, muy recomendable para portar en el llavero, ya que es, al ser Classic ALOX, es más finita que la otra, o sea, más recomendable. Bueno, no sé si os lo da la cámara o no, pero repito, el azul es muy, muy eléctrico, no tiene nada que ver, obviamente, con el azul. De la primera edición y tampoco, tampoco lo haremos a comparativa con la CADET ALOX Limited Edition del 2012, ¿vale? Mirad qué pasada. Hombre, aquí vemos poco porque la superficie de una Classic es pequeñita, pero bueno. Vamos a ver las funciones que tiene esta Classic, que ya os dije antes que tenía cinco funciones, para la gente que no esté muy puesta en estos modelos. También quiero recordaros que en la parte de atrás, todas estas Classic Limited Edition, bueno, todas las Limited Edition ALOX, vienen con el año atrás. Y en este caso, obviamente, es el 2020. Vamos a hacer un repaso a esas cinco funciones. Entonces, aquí tendríamos la hoja, ¿vale? Hoja de esta Classic. Aquí por la parte de atrás despiezaríamos o sacaríamos la lima de uñas con destornillador plano. Os recuerdo que esta es la Classic SD, ¿vale? Cerramos. Y en este lado tendríamos las tijeras. Recordad que siempre, digo a la gente, que tiene que salir de casa con tijeras. Siempre. O bien en la grande o bien en la pequeña. Siempre merece la pena muchísimo tener una Victory Knows con tijeras en nuestro bolsillo. Clásicos remaches aquí y aquí, de estas ALOX. Y una pasada. Hombre, para llevar el llavero está muy bien. Recordad que posiblemente el anonizado le salte, posiblemente, posiblemente. Pero la verdad es que, pues, pues va muy chula. Vamos con la segunda, que por el peso tiene que ser esta. Que aquí ya entramos un poco en chicha. Porque el modelo Cadet es uno de los más preferidos por todos los coleccionistas. De hecho, el sueño de todos, por así decirlo, es conseguir una Cadet con tijeras. Así que, bueno, no os lo enseñé. Ahí. Vale, bien, se me ha caído. Ya no me voy a agachar a por ello. Es lo que hay. Pero bueno, ponía Cadet ahí, ¿vale? Esto es lo que pasa por hacer los vídeos rápido. O con ansia, con ansia. Más bien con ansia. Otra vez el certificado. Y aquí, chicos, sí que tendríamos la Cadet. De verdad. Vosotros no lo veis a través de la cámara. Es complicado. Pero el azul es súper, 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 súper eléctrico. De hecho, antes no os mencioné cómo se llamaban estas... El color de estas Limited Edition. Que está catalogado por Victorinos como Aqua Blue. Azul agua, ¿vale? No sé si es agua porque, repito, es mucho más eléctrico. Pero es una pasada. A mí posiblemente sea el color que más me ha gustado de todos. Pues sí, hombre. Obviamente más que el del año pasado, que era un champán ahí un poco rarillo, ¿no? A ver. Esto vamos a ponerlo por ahí y vamos a cogerla en la mano. Y aquí tendríamos nuestra Cadet Alox. De verdad. Repito. Insisto. La cámara no da el color que son estas navajas. Es un azul agua, efectivamente. Un azul más brillante. Es más. Yo he preparado una foto toda chula para poner en Instagram. Para decir que ya estaban aquí el vídeo de estas Limited Edition. Y yo es verdad que las fotos las suelo poner un poquito oscuras y tal. Y tampoco. O sea, mis fotos tampoco reflejan el color verdadero. Así que lo mejor para saber el color que trae es que las compréis. O sea, sin ninguna duda. Y obviamente si sois coleccionistas como yo de siempre, son tres piezas que sí o sí vais a tener en vuestra colección. De hecho, hay mucha gente que compra o la Classic, o la Cadet, o la Pioneer. Ha empezado a coleccionar una y una. Es más económico y también es una buena opción. Así que la gente que hasta ahora no haya empezado y quiera empezar, pero le resulte un poquito caro, pues le recomiendo que compre una, la que más le guste, y el año que viene compre ese mismo modelo. Así que este, como antes os decía, es el modelo Cadet. Y a pesar de ser el tamaño mediano de las que vamos a ver, es el que más funciones tiene. Ya que tiene ni más ni menos que nueve funciones que vamos a ir viendo de manera muy rápida. Aquí tendríamos la hoja grande típica, ¿vale? Nos vamos a la parte de atrás, donde veríamos la lima de uñas cambiada, cambiada. Y ahora vamos a ver la comparativa con la Cadet Alox Colors, ¿vale? Lima de uñas que en teoría, en teoría, ya sabéis que la modificaron porque pegaba con la hoja. A veces, al abrir, para mí, sigue pegando. Pero bueno, le han hecho ahí una pequeña actualización y algo, algo, no todo creo, ha mejorado. Vamos a pasar aquí, donde tendríamos el abrebotellas, con destornillador plano grande y desaislador de cables. ¿Vale? Ahí está. Bueno, esto es prácticamente ridículo, porque la gran mayoría de los que me estáis viendo ya lo conocéis. Abrelatas con destornillador plano pequeño y como última función tendría la anilla. Y ahora sí, ha llegado el momento de comparar, que sé que lo estabais deseando, la Alox Cadet 2020 con la Cadet Colors del 2012. Y como estáis viendo, no tiene nada que ver. Es una gama de azul, sí, pero no tiene nada que ver. Y repito, Marco, repítete. El azul este, en persona, es mucho más eléctrico, mucho más azul y no se parecen en absolutamente nada. Como detalle curioso también, recordad que estas Cadet 2012, Cadet Colors, tenían una particularidad muy, muy chula. Y era que no tenían anilla. Aparte, obviamente, del embalaje y sobre todo la fundita de piel que llevaban. Y, para que veáis y os deis cuenta, vamos a sacar cómo antes eran las limas de uñas y cómo lo son desde hace dos o tres años. Ya no me acuerdo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Todas las limas de uñas de los Victorinox hasta hace dos, ¿puede ser? Hasta hace dos años más o menos. Ahora sí que me habéis pillado un fuera juego. Eran así. Y desde hace dos años, pues las han hecho así. ¿Veis un poquito más de cerca que el color no se parece en absolutamente nada? ¿Lo veis ahí? Y, bueno, cuando lo veáis en directo vais a flipar porque, repito, a mí me parece el color más chulo de todas las colecciones Alox, sin ninguna duda. Y ahora sí ha llegado el momento de pasar a ver la hermana mayor. Vamos a tirar esto por aquí. Que esta sí que pone, obviamente, Pioneer. Ya sabéis, modelo de 93 milímetros que tanto nos gusta. Certificado. Y aquí la tenemos. Joder. Repito, es una pena que no veáis el color real de estas Aqua Blue porque en cámara no tiene absolutamente nada que ver. Incluso pocas fotos he visto en Instagram que le hagan justicia a este color. Repito, pocas fotos he visto. Por cierto, si queréis participar en el directo de este sábado ya sabéis que podéis usar en Instagram el hashtag BigSpainDirecto 4, 4, 4 y veré vuestras fotos en directo el sábado. Así que, chicos, nada. Aquí la tenemos, la reina de estas Alox Limited Edition 93 milímetros la más grande de todas e iba a decir que la más bolsillera pero posiblemente no sea real porque bolsillera, bolsillera es la Cadet. Pero esta no queda atrás porque es una pasada es un navajón. Os recuerdo esta Pioneer consta de 8 funciones que vamos a empezar a ver ahora mismo. Comenzamos, como siempre por su hoja grande una hoja más grande que la de la Cadet aparentemente mucho más robusta bueno, muy, muy recomendada la Pioneer o sea, una navaja de 93 milímetros con una hoja grande es muy, muy recomendada. Vamos a cerrar por aquí aquí tendríamos el punzón para mucha gente de la que ha llegado nueva al canal pues dirá que para qué es esto y es que esta Pioneer está basada un poquito en la primera navaja del soldado suizo es un punzón que corta un punzón escariador y bueno, que sea usable o no eso no quita para que sea un piezón esta Pioneer abrimos aquí y nos encontraríamos con el abre botellas destornillador plano y desaislador de cables aquí con el abre latas y el destornillador claro claro, claro destornillador plano pequeñito y como última función y no menos importante aquí tendríamos la número 8 la anilla y aquí tenéis chicos las 3 ALOX Limited Edition 2020 bien pegaditas para que disfrutéis de ellas voy a repetirme una vez más qué pena qué pena que la cámara no muestre el color real de estas Aqua Blue porque os iréis a quedar locos y seguro seguro que arrancaríais ahora mismo la cuchillería a por ellas repito es una pasada la colección de este año y ya sabéis que como siempre que si queréis comprar cualquiera de estas novedades u obviamente estas ALOX Limited Edition podéis hacerlo en la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona y no podía acabar este vídeo ni tampoco irme sin preguntaros cuál de las 6 ediciones desde el 2015 a este 2020 os gusta más dejádmelo en los comentarios si la primera azul si esa lila morada que fue un tanto para muchos femenina si esa verde si esa roja victorinos si la champán o si la azul agua que tanto tanto os digo que me gusta dejádmelo en los comentarios y gracias chicos por estar aquí un día más nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en Big Spain chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!